En la Fiscalía hay alerta por la detención de funcionarios de la entidad implicados en actos de corrupción, ya que en los últimos dos años 121 fiscales han sido capturados. El caso más reciente está relacionado con el fiscal contra el crimen organizado Augusto Martínez, quien es señalado de realizar interceptaciones ilegales al Sindicato de Pilotos de Avianca. Sin embargo, los casos de fiscales investigados han golpeado incluso a la cúpula de la entidad, siendo el exdirector de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, el funcionario con el cargo más alto en ser detenido. También fueron capturados el exfiscal delegado ante el Tribunal, Rodrigo Aldana, la exfiscal de Justicia y Paz, Hilda Niño, y el exfiscal anticorrupción, Daniel Díaz. El magistrado Hermes Lara, director de la Corporación de Jueces y Magistrados, propone que se conforme una comisión especial para investigar casos de corrupción. Los jueces y la judicatura, incluso fiscales y policía judicial, todos deben girar a tener una especialidad puntual anticorrupción en Colombia, así como, insisto, sucede en el Perú, donde hay y en otros países en donde hay una jurisdicción especial anticorrupción. En total, 253 funcionarios judiciales son procesados por actos de corrupción.